El semáforo Y el celular a mí Y el celular a ella Y nos seguía apuntando Pidiéndonos más cosas Y no teníamos más nada Plena mañana Hace un rato Hace un rato Hace una hora fue ¿Vos de circular por esta zona? Sí, seguido Vivimos por acá cerca Soy de agarrar muy seguido Pero bueno, se ve que hay un problema Acaba de pasar esto Y vimos que hay un cartel Que dice circule con ventanillas cerradas Zona de robo Sí Una cosa de loco Recién vimos a la policía ¿Qué te dijeron? Que lo iban a buscar Pero No El celular tiene rastreo Pero no, ya está Ya vamos todo por perdido